Estamos en época en que empiezan a aumentar los casos de gripe, sabemos que ya está circulando en los virus de la influenza A, tanto H1N1 como H3N2, y tenemos dentro de las medidas de prevención una herramienta muy importante, que es la vacunación. Destinada para personas que tienen más posibilidades de tener complicaciones, internación para los niños de 6 meses a 24 meses. En el embarazo, en cualquier periodo de la gestación, es importante la vacunación antigripal. Los mayores de 65 años, las personas con enfermedades crónicas menores de 65 años, por ejemplo, que tengan diabetes, enfermedades cardíacas, respiratorias, o cualquier enfermedad que baje la inmunidad, como puede ser, por ejemplo, alguna enfermedad oncológica, para todos ellos la vacunación es gratuita, es obligatoria, es un derecho. No importa si tenés o no tenés obra social. En Salta las vacunas están disponibles en todos los hospitales, centros de salud, puestos de salud, tanto de Salta Capital como en el interior de la provincia, y también se realiza la vacunación por agentes sanitarios en los domicilios a las familias que atienden habitualmente. En Salta ya se van aplicando más de 170.000 dosis. Las personas que están dentro de la población objetivo para vacunación es importante que se vacunen, porque de esa manera prevenimos las formas graves de gripe. Por ahí las personas se vacunan y dicen, no, pero es igual me engripé. Primero recordar que hay muchas enfermedades que dan cuadros similares a lo que da el virus de influenza o gripe, pero es importante que tengan más protección para evitar las formas graves de la enfermedad o descompensación de enfermedades previas.